La OMS incluyó a la vejez en la decimoprimera edición de la clasificación internacional de enfermedades que iniciará su aplicación en enero de 2022. Yo soy María Fernández y en este minuto inclusivo de Nexos te cuento las razones para oponerse a esta pretensión. La comunidad internacional se enfrentó a la sorpresa de que la Organización Mundial de la Salud consideró a la vejez como enfermedad en la undécima revisión de la estandarización mundial de la información para el diagnóstico en el ámbito de la salud. Es decir, la OMS quiere declarar a la vejez una enfermedad y por lo tanto a todas las personas adultas mayores personas enfermas. Por supuesto que esta noticia generó oposición de distintas organizaciones, instituciones y movimientos sociales en el mundo que consideramos esta decisión contradictoria a los derechos humanos y a la promoción del envejecimiento activo y pedimos a la OMS retractarse antes de que esta edición de la CIE entre en vigencia. Es discriminatorio asumir que todas las personas de una cierta edad tienen las mismas condiciones de salud, pues dentro de las personas adultas mayores existe heterogeneidad. Si bien la edad debe considerarse en ciertas ocasiones al presentarse como factor de riesgo ante algunas enfermedades, no es por sí solo un factor directo que ocasiona enfermedad. Además, esto va en contra de la promoción del envejecimiento saludable y la calidad de vida en la vejez que la misma OMS viene defendiendo hace décadas. ¡Gracias! ¡Gracias!